A reír, a gozar, fuera la preocupación Para ser feliz, para ser feliz A reír, a gozar, fuera la preocupación Para ser feliz, para ser feliz El programa que le faltaba a usted El programa que le faltaba a usted A reír, a gozar, fuera la preocupación Para ser feliz, para ser feliz A reír, a gozar, fuera la preocupación Para ser feliz, para ser feliz El programa que le faltaba a usted El programa que le faltaba a usted A reír, a gozar, fuera la preocupación Que el corazón se me parte en ocho Bueno, sí, treinta años trabajando en el matadero Matando chanchos y resulta que ahora un chancho Lo mata a él, no es una chanchada Por supuesto, precisamente por eso Yo te ruego que tengas el debido tacto para decir las cosas Tú silán, como dicen los franceses Tú quieto nomás que yo soy especialista en dar noticias de este tipo Pero esto... Esto hay que darlo con tranquilidad, con serenidad y preparar a la persona Mucho tacto, mucho tacto Yo soy especialista, tú no te muevas Tú ma lenteja y escucha ¿Ya? Por favor, Moncheri, pórtate bonito Quieto ¿Ya? Séncate las lágrimas Suavemente Quieto Toco suavecito para que no chachote Vamos a saber tú la categoría que tiene tu horror Buenas tardes, su señoría Matatino, tibla ¿Qué decía? Buenas tardes ¿Qué decía? Muy humano Este... Muá Perdón, dígame, ¿usted es la hija de don Vicente? Sí, señor, yo soy la hija de don Vicente La hija de don Vicente Dígame, ¿le puedo hacer una preguntita así nomás? ¿Ya? Sí, como... Dígame, cuando su papá trabaja en el matadero y mata a un chancho ¿Usted se asusta? No, ¿cómo me voy a asustar? Ah, bueno, asústese ahora porque un chancho ha matado a su papá Ábrele la boca, señorita A ver Este diente está muerto, señor Este... ¿Y hay que sacarlo, doctor? No, 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 se le podía poner una corona ¿Una corona? Sí, señor Eh, vea, doctor Si está muerto, prefiero que se lo entierre así nomás sin mucha ceremonia Porque yo soy un hombre sencillo Estoy indignada Lo odio a Carlos Lo odio, ¿entiendes? Así como te digo, lo odio ¿Pero por qué lo odias? Porque es un idiota, por eso Ay, pero esa no es razón El mundo está lleno de idiotas Y no es para odiarlos Es que él anoche se me declaró ¿Y qué hay de malo en eso? Claro que sí, que hay mucho de malo Ya yo la había aceptado la noche anterior Gracias Bueno, hoy es su primer día como mayordomo en esta casa Por eso le voy a pedir que ponga especial interés en escuchar mis indicaciones, ¿ya? Sí, señor Mire, cada vez que llamen a la puerta, usted va Abre la puerta, se fija quién es Viene y me lo comunica Recién cuando yo lo autorice, usted hará pasar a la persona ¿De acuerdo? ¿Entendió? Perfectamente, señor A ver, repite Bueno, en cuanto toquen a la puerta Sí Voy a abrir Ajá, luego atiendo a la persona que ha tocado Le pregunto qué desea Me fijo bien quién es ella Y entonces luego vengo, se lo comunico a usted Eso es Y solamente con su autorización la dejo pasar Ah, de acuerdo, a ver Mire, precisamente llaman A ver cómo lo hace Sí, permiso Señor Sí Acaba de tocar el timbre una señora ¿Una señora? Sí, señor ¿Y cómo era ella? Bueno, eh, es alta, morena Ajá Bastante simpática Que apenas me vio me dijo ¡Hola, bigotón! ¿Quieres salir conmigo? Y después me estuvo peñiscando así ¿Eso hizo? Sí, señor Ah, no se preocupe Háganla pasar, es mi señora ¡Hola, bigotón! ¡Hola, bigotón! ¡Hola, bigotón! ¡Hola, bigotón! ¿Cómo se ve que está joven usted todavía, compadre? ¿Oye? ¿Había dentro de la teta y ahora? Y el papeo, compadre, no me... ¿Cómo me habla de papeo? Se está comiendo toda la tarde, la noche, la noche Ni un copetín este está bueno y sano ¿Oye, qué hora tiene la cara de champán? ¿También temprano? ¡Oye, es por las 3 de la mañana! ¿Y qué te preocupes ahora? Vamos a seguirla ¡Claro! ¡Vamos al túnel! Yo me quedo con los tanques ¡Quiero seguirla! Vamos acá a comer A la barra latina hay un... Esa No hay música, pero se pasa Oye, ahora que estoy acá, ve este postecito Me hace acordar un chistecito que me acaban de connotar ¿Echo usted? Es especial de luxo A ver, que sea bueno Nuevo, ya sale Exactamente, mira Resulta que llega un tipo así como usted Bien, zampao Ya No hay invitados Hecho Entonces, en toda la pescuacera Pues ya que se caía, Julián Se agarra después del poste ¿No? Y ahí ¿No te rías, que soy? ¿No te rías, chico? ¿No te rías, chico? Ya sigue usted No lo interrumpa, señor Sigue usted Y tal si llega el tipo Pues ya se prende aquí del poste Porque ya no está Tanto su pescuacera Ya, ya Se quita los anateojos Se queda mirando Ahí había un charquito de agua ¿Se cayó el agua? Tú te callas Hasta que no camine Yo contando Resulta que en ese charco de agua Se reflejaba la luna Entonces, el borrachito Queda mirando Sí Y dice, ¿qué cosa es esto? En eso viene un policía ¿Ya ahí? Y lo ha llamado Oiga, jefe Vente para acá Ya, el policía le dice ¿Qué pasó, joven? Dígame una cosa ¿Qué cosa es esto? Oye, aquí es un taxi, compadre Sí, sí, ya, compadre Mejor nos quitamos Allá, allá Estamos haciendo El taxi El taxi ¡No se mueve nadie! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso de venir a despertarme a mí A las 3 de la mañana Y se van a ir así porque sí Ahora terminan de contarme el chiste O le deserrajo un tiro A cada uno en la cabeza ¡Schultz! ¡Schultz! Ay, 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 abuelve el vagón ¿Por qué se llevó a usted tanto el venido, oiga? Es que estaba ahí lustrándome el saco Que estaba un poco sucio Quiero que me haga usted el favor De preguntarle al cocinero ¿Qué cosa hay para comer hoy? ¿Qué cosa hay para comer hoy? Claro, claro, sí Y me avisa usted ¿No? Este, yo ya vengo ¿Eh? Le pregúntale al cocinero ¿Qué cosa hay aquí? Yo me voy a comer ¡Miche, miche, 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 miche! ¡Miche, miche, 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 miche! Rambo, el gato ha desaparecido ¿Qué vamos a decir? Ya ¿Le preguntó a usted? Sí, tuve que preguntarle por la línea interna Porque usted se fue para adentro ¡Ay, ay, ay! Dice el cocinero que hoy ha preparado Un riquísimo plato de liebre a la cazadora ¡Ay, qué rico está eso! Oiga, este liebre a la cazadora Es muy rico, sí, muy sabroso Pero yo quiero aprovechar la oportunidad El varón para pedirle permiso Para ir a almorzar a mi casa ¿Ya? ¿Y para qué, oiga usted? Sí, cuando yo estaba chico Mi mamá siempre me decía Chulcito, no te vayan a dar gato por liebre Buenos días Buenos días, señor ¿Usted es el sastre? Sí, señor, sí, señor ¿En qué puedo servir? Quiero que me haga un terno con chaleco, por favor Ah, muy bien, muy bien Le tomaré las medidas Bien Macacas ¿De nombre? Pablo Fernández ¿Lo quiere con chaleco? Con chaleco, por supuesto No le dije Con chaleco A ver Oiga, por favor Que no me aprieten las axilas Ya, señor Estamos de acuerdo Ya Lo quiero con tres botones Pármela, muy bien Que tenga muy buen corte, por favor Usted sabe que el corte es importantísimo Sí Ya Oiga, no me ponga bolsillo de parche Que ya no se usa De acuerdo, señor De acuerdo Y tenga mucho cuidado con el material Que sea de primera Sobre todo la tela Sí, señor, sí Ya Bueno, ¿cuánto me va a cobrar? Bueno, como el trabajo va a ser muy fino Y todo va a ser fino Le cobraré cinco mil soles, señor Bueno, correcto Eso sí, hay un pequeño detalle Sí, señor No le voy a poder pagar hasta dentro de cuatro meses Eso no tenga ningún cuidado Por eso, señor Bien ¿Para cuándo va a estar el terno? Para dentro de cuatro meses también Ya Ay, tú también estás impaciente como yo Impaciente Ay, ¿a qué hora llegar? Ay, no te impacientes Ya debe llegar Espera Ay, pero me pone nerviosa la espera Ay, me muero por conocerla Ya, espera Ahí está Ya, ¿qué? Ya, ¿qué? Adelante, hijita Adelante Papá, no es como... ¿Qué está? Papá, te presento a mi novia Mucho gusto Muy guapa, muy guapa Mi señora Ay, encantada Ay, encantada Espero que le guste Ay, ¿cómo no nos va a gustar, hijo? Lo importante es que te guste a ti Claro Ay, ¿qué pasa por aquí? Asiento, asiento Ay, qué simpática ¿Qué desean tomar? ¿Tomarás algo? ¿Les invito algo? No, no, no ¿Qué ocurrencia? Yo no tomo Me parece que a una chica le cae mal el licor Ay, qué virtuosa Es una laja No toma Pero de todas maneras De todas maneras De todas maneras De todas maneras Salud por la vocación Salud 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 Mmm Whisky escocés Y de 12 años ¡Salud! No tienes tiempo de reír Pero sí puedes sonreír No abuse de la carcajada Porque otro chiste puede perder Porque otro chiste puede perder Me parece a sonreír Mirando despilar Tornillitos Tornillitos En el tornillo El actor es del receso Hola viejo Hola, hola hijo Castigo de tu padre Dime una cosa Esta mañana te he visto Por la costa verde Que llevabas a una chica del brazo Supongo que esa es tu novia Sí, sí Ay, ay Búscate algo mejor Y voy a buscar una chica más bonita Más bonita Imposible, papá ¿Por qué? Imposible, papá El acto que tú le prestaste Es demasiado viejo No va para tanto Nadie sube Nadie sube Sí, jefe Empleado Castillote Entregó usted personalmente La carta que le mandé A mi amigo Ceballitos No pude, jefe Porque su amigo había fallecido ¿Ah, sí, no? ¿Y por qué otra cosa más? ¿Y? ¿Terminaste con tu novio, Anita? Sí, anoche me invitó a ver la luna ¿Y? ¿Se portó mal? No, al contrario El idiota me llevó al observatorio astronómico Así que eres tú, ¿no? Sí, querida, soy yo Esto no te lo perdón ¿No te da vergüenza Venir así borracho? Mira Si fuera la primera vez Pase Pero ya viniste otra vez Así en 1935 Oye, ¿tú sabes cuántas clases de hombres hay? Creo que dos Los casados Los solteros No, hija Son cuatro ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son? Los solteros Que son los procesados Los casados Que son los condenados Los divorciados Que son los evadidos Y los viudos Que son los indultados Oye ¿No has visto ese libro Que estaba por acá Que se llama ¿Cómo vivir 100 años? Sí, querida Lo he visto Pero lo he guardado Porque no quiero Que tu mamá lo vea En estos días Que va a pasar aquí en casa Amorcito Te he traído de regalo Una pequeña cosita Ay Mi amor Pero ¿Por qué te has molestado? Qué lindo regalo Mi vida Gracias Eres un amor Justo lo que necesitaba Qué maravilla Dime mi vida ¿Qué cosa es? ¿Sabes, Pepe? Sí He estado pensando Y pensando Y creo que al fin He logrado un plan Para solucionar El problema De la desocupación ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Bueno, mira Pondría a todas las mujeres En un continente Y a todos los hombres En otro ¿Y con eso estarían ocupados? Claro, hombre Fabricando botes Ay, qué pocholo este No tiene remedio ¿Qué te he hecho ahora? Es que habían dos hermanas Pocholo conoció a la mayor Sí Pero se casó con la menor Ah, debe ser por eso Que dicen De los males el menor Qué barbaridad Otro que se mató A una curva Manejando su auto Las curvas de los caminos Son peligrosas Para los automovilistas Las curvas más peligrosas Son las que están sentadas Al costado Del conductor del automóvil Consuelito ¿Y qué es de tu amigo Tito el piloto? Ah, pero ¿no sabías? No ¿Qué le pasó? Terminó como lo que era Lo sacaron volando De la compañía ¿Qué tiene que estar? Medio tristón Medio preocupado Sí, hombre Estoy preocupado ¿Por qué? He visto a mi mujer En una tienda Comprando guantes Ah, ya sé ¿Tienes miedo Que los guantes sean muy caros? No, qué caros Los guantes que ha comprado Son guantes de box ¿Sabes que Toña Va a trabajar en el teatro? Dice que le van a dar Un papel muy importante Es muy posible Al público le gusta Reírse de algo Así, ¿no? Sí Bueno, y Pero lo que yo quiero saber es ¿Llegaste a publicar La novela que estabas escribiendo? No, hija Ningún editor Me la quiso publicar Tú sabes cómo son Solo quieren publicar Cosas de nombres Muy conocidos ¿Cómo? ¿Pero tú no te apellidas López García? López García ¡Gracias! 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 Gracias. Buenas. Llegaste tarde en el ocaso de tu vida. Perdón, ¿decía algo? Digo que ya es tarde que voy a cerrar el museo. ¿Cómo? Pero si todavía no es la hora, mi querido señor. Es hora de mi piscolabis. Vea usted, aquí dice... Sí, aquí dice, pero eso dice ahí. Esta es hora de mi piscolabis. Todos aquellos que tienen horario corrido tienen derecho a una hora de refrigerio. Sí, pero yo creo que si tienen un horario tienen que respetarlo, ¿no le parece? Sí, respetarlo y anotarlo también. Y no lo vamos a anotar en este programa tampoco, porque yo no voy a poner acá. Ya es hora de que Fernandito se vaya a almorzar. No, no, no. Esa es mi vida privada. Y nadie se mete con mi vida privada. Nadie es. Vea, me ha entendido usted mal. Este es un museo de historia natural. Todavía. Bien. Vea, señor, yo soy un hombre muy ocupado, sabe usted. No se imagina el sacrificio que he hecho para venir. Me he dado una escapadita, como se dice. Y ahora que estoy aquí, pues, me sucede esto. No, no puede ser. Sabe usted, yo soy taxidermista. ¿Usted qué cosa es? Taxidermista. Ah, te quinceaste, compadre. Aquí no se arreglan los problemas de tu carcocha, con la cual trabajas tú. De lechucero seguramente y te han clavado un montón de papeletas. Y con razón, seguramente, porque los guardias te han puesto las papeletas seguro por alguna infracción. Pero eso de las papeletas de tu carcoche, de tu lechucero, eso lo arreglas allá en el terminal terrestre. Te vas como quien se va para Chocica, luego agarras el baipán para la derecha, un edificio verde con tres ventanas. Taxista. Craso error, mi querido amigo. He dicho taxidermista, no taxista. Vea usted, yo soy catedrático en la universidad. Mi trabajo consiste en disecar animales para conservarlos, sabe usted. Los de adentro... Los de adentro no te van a servir, compadito. Los de adentro están secos, mustios, tristes. Y puro hueso, nada más. Así que no te van a servir. Así que abriles, abriles, compadre, porque tengo que almorzar ya. Ya comienza el combo latino. Oiga, este es un sitio público. ¿Qué? Y yo como público tengo el derecho de hacer uso de este establecimiento mientras esté en el horario, ¿no le parece? Sí, a mí me parece, pero todo tiene su regla y su excepción. Además, la excepción soy yo. Yo soy el portero, yo tengo que tomar mis alimentos a la hora indicada. Así que no me molestes. Abriles, compadrito, vienes el domingo en la tarde que está cerrado. Ya. Despachas. Un momentito. Me parece que me está tuteando. ¿Tú oyes que te estoy tuteando? ¿Se da cuenta si en este momento me está usted tuteando? Ah, ya te convenciste. ¿Y qué hay? ¿De tuteo, pues? ¿Qué pasa con el callao? Oiga, oiga, oiga usted un momentito. ¿Qué confianza le he dado yo para que me tutee? ¿Usted sabe quién soy yo? Soy un señor, un profesional. Usted no tiene ningún derecho a tutearme. Como si yo fuera de su caralla. ¿De qué caña, gringo? ¿De qué caña me estás hablando? Yo soy un portero jefe de relaciones públicas en el exterior. Y a mí nadie se me va a faltar el respeto. Yo me hago respetar aquí. Yo soy el dueño de la puerta. ¿Ya? Y yo me reservo el derecho de admisión. Y no entra nadie si no tiene su vestido de etiqueta correctamente. Y si no... A la calle. A la calle lo voy a mandar yo. Y si me aviso de lanzamiento. ¿Me entiende usted? Yo no le he dado ninguna confianza para que me tutee. Yo le voy a enseñar a usted a... Solapé, gringo. No me solapé. Que después me va a costar el dominical. Lo que te va a costar es reconocerte. Verte esa cara después de este tratamiento que te voy a dar. No me zamaqué, bachiche, que tengo la mano pesada. Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué no te defiendes, cobarde? Es que tengo mucha fuerza de voluntad y me aguanto. Yo te voy a... Pero, ¿qué es esto, señores? Por favor, señores. ¿Cómo es posible que estén ustedes peleándose en plena vía pública? Y sobre todo en la puerta. En la puerta de este museo, de esta cultura, en templo de cultura. Sí, señor. Vea usted, la culpa no es mía. Este señor, si se le puede llamar señor, que no tiene una pizca de cultura. Yo vine aquí muy tranquilo y... Pero es mejor dejar las cosas así como están. En realidad es un gusto conocer un caballero como es usted. El caballero soy yo. Sí, claro. Muchísimo gusto. Sí, el gusto es el de usted. Sí, 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 señor. Pero créame, la culpa no ha sido mía. Se puso muy malcriado. No tiene nada de educación. ¿Quién se puso malcriado? ¿Quién no tiene educación? ¡Usted, señor! ¿Qué cosa? ¿Quién se puso malcriado? ¿Quién se puso malcriado? ¿Quién se puso malcriado? Acuérdense. Acuérdense ustedes de la santa paciencia. No, la santa paciencia está dentro del museo. Sí, claro. No hay que ponerse a pelear, señor. Sí, es mejor, señor. Yo veo qué placer conocer. Ojalá todos fueran como ustedes. Y no se olviden ustedes de estas sagradas palabras que con la paciencia todo se consigue. Maravillosas palabras. La santa paciencia. Sí, señor, sí. Menos mal que llegó usted. Muy bien. Ya que se calmaron a ustedes, con la santa paciencia, con permiso. Sí. Acá. La salida es por allá, compadre. Carrusel conmigo. ¿Cuál salida? Si yo voy a entrar. Ibas. Voy a entrar, señor. Ibas. Ya murió quien te cantaba. Oiga, señor. Yo vengo a ver aquí, pite con tropos erectos, sabe usted. ¿Qué cosa? Está acá. Pite con tripas, qué cosa. ¿Crees que yo no me conozco a todo el personal que trabaja adentro? A todititos. A las dos chicas nuevas también. No, 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 señor, está usted muy equivocado. Yo me refería, sabe usted, a ese ejemplar, a ese modelo que deben tener aquí o que tienen ustedes. El hombre primitivo, sabe usted, ese tipo con el que empezó la humanidad, ese se le pite con tropos erectos. ¿Cuál? ¿Quién empezó la humanidad? A mí me vienes con cuentos ahora, tío. ¿Cuál cuentos? El que empezó la humanidad fue Adán, pues. Así que ya abriles conmigo, ya. Es hora de mi lonchera, ya tengo que abrir mis alimentos, ya. ¿Qué cosa? Ya que eres el cómputo. Ya puedes quitarte también, rapidito. Abre tu pan y quítate ya, compadre. Abuelo. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa, abuelo? Tranquilo. ¿Abuelo? ¿Abuelo de quién y por qué? Bueno, ya, ya, tranquilo, tío, ya. Tranquilo nomás. Un momento, un momento. Primero, abuelo. Después, tío. Es un momento. ¿Por qué? No, 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 no. Yo mis parientes los tengo muy seleccionados. Y el hecho de que el hombre descienda del mono no quiere decir que yo sea pariente de este simio que eres tú. Así que usted no puede ser mono. No soy. Me dicen el mono va y con nosotros. Y me dejo decir de quién yo quiero. Chistoso, tío. Chistoso. ¿Qué es este tío? El de la señora Vaca. Ya, abuelo, tranquilo, que se te va a subir la adrenalina. Abuelo, abuelo. Sí. Abuelo, seré el padre de tu padre. Tranquilo nomás. Pero por qué, viejito, te exaltaste. Te va a subir la adrenalina, te vas a poner grave, te pones horizontal. Mientras viene la ambulancia voy a tener que aplicarte oxígeno. El oxígeno está caro, el plasma no existe, no hay vacuna. Acuéstate temprano, compadrito. Agarra. A los hombres. ¿Qué hombres? A los hombres. ¿De quién? Tú. ¿Le dices? Oye, mira, te voy a hacer una preguntita. Una ciencia. Todo se coincide con la ciencia. Este... ¿Todo se lo das a él? Sí, sí, porque... Agarra, compadre. No, no. Agárrenme el saco. Está todo contado. Mira, tú conoces una fruta que hace siglos le llaman naranja. Amarilla. Amarilla. Verde, nace verde. Se pone amarilla. Bueno, eso es lo de menos. ¿Conoce la naranja? Sí, conozco. ¿Qué hay? Conoce. No, esto lo guarda. Conoce la naranja. Tú has visto a los muchachos cuando agarran una de esas frutas, esa naranja y la empiezan a chupar y apretar y a suavizar y la hacen así. Y después le agarran un hueco, le meten el dedo y se la revuelven. Lo chupan, lo chupan, se lo pasan al otro, lo chupan siete. Chupan y chupan que la dejan seca como cáscara de coco. Después juegan fútbol con él. Sí. Bueno, así vas a quedar tú, pero con gorra. A los hombres tú. Le viene tú a hacer esas cosas. Por favor, caballero, es usted todo un señor, pero si usted hace unos momentitos nos calmó y nos dijo, acuérdese de esas filosóficas palabras, eso de lo de la santa pasión. ¡No, no, 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 ¡Gracias! Moncheri, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te pasa? Nada, hermano, nada, nada. ¿Pero cómo que nada, hermano? Si vienes con una cara que parece que te hubiera sucedido algo grave. Ay, hermano, es que hay cosas en la vida que un hombre debe sufrirla solo. No, no, momentito, momentito. Eso de sufrirla solo está bien, pero ¿qué te ha sucedido a ti, hermano? Parece que has un alma en pena, pareces un muerto vivo. ¿Qué pasa? Hermano, después de lo que me ha sucedido a mí, cualquier cosa puedo hacer. Bueno, te vas a hacer cuenta, 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 hermano, que para eso somos amigos. ¿Qué te pasa? Bueno, te lo voy a contar a ti porque tú sabes que tú eres mi brother, mi hermano de mi corazón. Y en ti tengo plena confianza. Te agradezco esa confianza. Pero eso sí, por favor, lo que te voy a contar, que no lo sepa absolutamente nadie. Por Dios, hermano, mi corazón me extraña que me hagas ese pedido. Tú sabes que yo soy una tumba cuando se trata del secreto de los amigos. Sí, hay unos que son una tumba y otros que son un bongó y empiezan con tu cutunga a contar de todo el mundo. Hermano, mi alma, ya que me entregas tu corazón, te voy a entregar el mío. He perdido todo, todito mi sueldo, hermano, al póker. ¿Todo? Todititirirititito. No, no te creo, es otra de tus bromas, Moncherino. Hermano, en mi corazón, tú no sabes cómo fue, nos pusimos... Tú sabes, hermano, las tentaciones, me llamaron para jugar al póker. ¿Y jugando con quién? Con Manos Alta. Toda la noche, una, no perdió el bandido ese. ¿Quién sabe? ¿Cómo que quién sabe, hermano? Quiere decir que estás dudando de mí. No, no, no. Hermano, ¿qué quieres? ¿Que me ponga a llorar aquí en plena vía pública para que me creas? No puedo creer que hayas llegado a esos extremos. No. De querer que un hermano tuyo se ponga a llorar en plena vía pública para que tú le creas. ¡Una! No, 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 no te pongas a llorar así, hombre. Ya está bien, no, no, no te pongas a llorar, está bien. Lo que pasa es, hermano, que soy un hombre que no tiene voluntad, no tiene nada. Me dejo llevar así por los impulsos. ¿Cuánto daría por ser como tú? Un hombre que sabe controlarse, cabal, correcto, disciplinado y... Bueno, hermano, ya está bien. Con una sola con un poco sucio. Sí, doctor, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya, pues, ya está bien. Mira, en realidad, yo sé que todos tenemos nuestros defectos, pero si vamos a hacer, mira, no sé, todo lo que te puedo dar es esto. Algo es, hermano, algo. Mil quinientos. Ya. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Todo el mundo lo va a saber! ¿Por qué ese gesto tuyo de novelesa? No, permíteme que todo el mundo... No, 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 no. Se los tengo que contar, hermano, en mi corazón. No, 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 por Dios. Que sepan que me han salvado la vida. ¿Tú sabes lo que significa eso? Hermano, mi alma, muchachos, vengan todos. Alto el carro. Déjame contarlo, por favor. No, hermanito, no lo cuentes, porque mira, después se enteran otras personas y no hay gente así malintencionada que va a venir creyendo que yo soy así una... Entonces van a pedir plata. No, no lo cuentes, hermano. Ah, tú lo que quieres es evitar el picotón. Exactamente. Entonces confíe en mí. Confíe. Hermano, mi alma, ese gesto tuyo es tan grande. Qué nobleza, qué hombría, qué gesto... Qué tarde se me está haciendo, hermanito. Gracias, hermano. No te preocupes, hermano. Ya. Que Dios te lo haga. No, hermanito, confíe en mí. Y me da mucho gusto a veces. Seré como una tumba. Ya, no como un pongo, ¿ah? No, no, no. Chao. Gracias. 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 ¿Cómo estás, hermano? Tú sabes que tenía que hacer, por eso te encargué, que me cobraras mi sueldo. ¿Cobraste mi sueldo? Sí, 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 sí. Acá ya no lo he cobrado. Tú sabes, hermano, los compromisos, hermano, tenía que urgente que ir al ministerio y arreglar mi asunto. Yo no podía ir a cobrar. ¿Ya lo cobraste? Sí, lo abrí para chequear. Completito. No te vayas a ver, tira nada. No. Acá falta un sol. Bueno, no importa. Chao, ahora. Pero encarada. Este, nos vemos a la noche en la guata. ¿Ya? Tengo que ir a mil quinientos soles para irme a jarañear. ¿Que tiene mil quinientos? Sí, un amigo me obsequió mil quinientos. Tú sabes cómo es la vida. Esta noche me voy a una guata y me voy de rumba. ¡Nacanata! ¡Nel veré! ¡Nacanata! Eh, eh, bueno, Eva. ¿Sí? Eh, sigamos con nuestro trabajo de ponerle nombre a los animales. Ay, sí, qué regio, Adán. ¿Y a ese? ¿A ese qué le ponemos? Bueno, a ese llamémoslo León. Ay, León. Ay, sí, qué lindo. Ay, ¿y a ese qué viene por allí? A ese lo llamaremos Calibre. Calibre, ¿no? Calibre. Sí. Ay, no me gusta. ¿Por qué no le llamamos Culebra? Suena más bonito. ¿Culebra? Sí. Está bien. Lo llamaremos Culebra. Ay, qué lindo. A ese chiquitito que viene por allí le quiero llamar Gato. Gatito. Sí. Está bien. Ay, Adán. Y a ese otro, a ese otro. Yo le voy a llamar Tortuga. ¿Tortuga? ¿Por qué? Sí, porque hace como una semana que viene caminando y solo ha avanzado un metro. Ay, cómo me gusta ponerle nombre a los animales. Eva, Eva. Sí. Mira, mira, mira. Ese de allá. Sí. ¿Qué nombre le ponemos a ese? Uy, a ese grandazo le ponemos Rhinoceronte. ¿Rhinoceronte? Sí. ¿Y por qué Rhinoceronte? Ay, porque de todos los animales que hemos visto, ese se parece más al Rhinoceronte. A ver, a ver. Vamos a ver la redonda. Aquí no pasa nada. Bueno, no, qué buena cosa. Algo tiene que pasar, para eso le pago, ¿no? Tiene que tener paciencia. Veo algo. De nada. Oh, es una pérdida horrorosa. ¿Sí? Irreparable. Ay, no me diga, no me asuste. ¿Qué es, qué es? Oh, una pérdida horrible. Horrible. Ay, no me diga, ¿no? Horrible. Tiene que tener paciencia. ¿Qué trato? Resignación. Qué feo. Una pérdida irreparable. Sí. ¿Quién? Va a perder usted a su esposo, sin duda. No, no, no puede ser. Se ha quincear usted. El amor te hace cinco años. Entonces, ¿se le va a ir la cocinera? No, 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 no. ¿Qué? Aló. ¿Aló? ¿Con los bomberos? Sí, señora, con los bomberos. ¿Qué deseo? Señor, por favor, vengan a mi casa pronto. Mi casa se está quemando. Vengan pronto. Dígame, señora, ¿han tratado de echarle agua al fuego? Sí. Muy bien hecho, señora. Entonces, no tiene importancia que nosotras vayamos para allá, señora, porque nosotros íbamos a hacer justamente lo que usted ha hecho. Gracias, señora. Mi querido don Romeo. Qué gusto. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. ¿Y usted cómo anda? Bueno, ya mejor estoy más animadito. ¿Animanito? Ah, ya sé por qué ya. Mira, este, sigue usted enamorando a la hija del millonario Platines. Ah, sí, sí. ¿Quiere decir don Romeo que ella ya lo ha aceptado? Quiero decir, ya le dijo que sí, que le corresponde su amor. Ya le dio el sí. Bueno, no exactamente. Pero anoche me dijo que me había dicho el no por última vez. ¿Y eso lo tiene a usted animado? Claro, pues. ¿No ve que si me ha dicho el no por última vez, quiere decir que de ahora en adelante me va a decir que sí? Si tengo una suerte loca. Oye, aprovecha que uno está muy bien. Así. Por lo menos, escúchame. Escúchame. Aprovecha ahora y dale bien al estómago. Dale un arpezo, un gancho, un cruz, un recto. Y aprovecha, este es el momento preciso para ti. Se ve que el hombre te teme. Está totalmente atemorizado. Ya. Aprovecha. ¿Entiendes? Está atemorizado el hombre. ¿De veras? ¿Estás seguro? Estoy tan seguro, hermano. Si en la quinta vez que te tumbó, lo vi totalmente asustado porque creyó que te había matado. ¡A reír! ¡A gozar! Fuera la preocupación. ¡A gozar! ¡A gozar! A reír, a gozar, fuera la preocupación. Ser feliz, corazón, esta noche no te veis. Y esto fue para ti, para ser feliz. Y esto fue para ti, para ser feliz.